Canal 8 de Cabletica presenta El Campo y Más. Entrevistas, comentarios y consejos de interés. El Campo y Más es un programa producido y dirigido por el ingeniero Alejandro Acevedo Sileski. Queda con ustedes El Campo y Más. Bueno, muy buenos días. Hoy estamos en el programa El Campo y Más. Hoy nos hemos desplazado hasta el centro penitenciario licenciado Antonio Bastida de Paz. Y estamos hoy con el joven Max Navarro Fernández. Max Navarro Fernández. Con él es el encargado de esta parte de la producción agrícola. Y con él queremos conversar no solo de la producción como tal, sino de las necesidades que el centro tiene. Y que usted como yo, muchísimas veces, cuando hablamos de un centro penal, pues queremos sacarlo de nuestra vida, de nuestra historia, de una realidad que es una realidad en el país. Aquí hay más de mil personas en el centro penal, mil personas que por A o por B aquí están cumpliendo una condena de todo tipo. Y bueno, son seres humanos como lo son en su familia y en la mía y necesitan el apoyo. O sea, el hecho de que por A o por B estén aquí no nos da a nosotros la posibilidad de calificar si una persona es buena, si es mala, ni nada por el estilo. Hoy recurro a usted, a ese corazón, a esa mente que tiene de que podemos ayudarlos. Y además venimos a nombre de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura, porque hemos sido invitados por la administración de este centro penal. Y bueno, le damos las gracias a la gente que nos ha dicho, don Alejandro, venga acá. Entonces, estamos dando las gracias a don Greivin, Luis Calero, a Ana Gabriela Palacios, a Homer Alfredo, al Pizar Campos, que con ellos hemos estado. Y hay mucho que conversar, hay mucho que conversar. Y hoy este joven nos va a explicar qué es lo que tenemos aquí, qué es lo que se produce y en qué podemos nosotros ayudarles. Adelante. Gracias, más bien, primero gracias a don Alejandro por venir a asistir acá. Y les comento un poco qué es lo que hacemos acá. Este proyecto agrícola, cosechamos productos como ayote, yucas, cítricos. La extensión territorial es más o menos de 3,5 hectáreas, que se extiende desde este centro penal, que cae Antonio Bastida de Paz, y se va por detrás de la UAY, de este otro centro penal. Los productos son cosechados enteramente por personas privadas de libertad, quienes han encontrado en este proyecto agrícola la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y mejorar sus habilidades de convivencia. Además, todos los productos son cosechados y se entregan al centro penal para el consumo de los funcionarios y personas privadas de libertad, lo que permite reducir los gastos que tiene el centro en la compra de alimentos. Además, todas las actividades agrícolas y de mantenimiento de la finca se hacen con 16 personas privadas de libertad, quienes laboran de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y algunos los fines de semana. El Departamento Agropecuario, y con la ayuda de este centro penal, es quien nos suministra los insumos y herramientas para realizar las actividades agrícolas, pero por las cuestiones que hay ahorita con las limitaciones en los presupuestos, obviamente no se cubre todas las necesidades con las que necesitamos. Por eso usted ve las estructuras de estos viveros, que no están en las mejores condiciones, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Bueno, ¿qué es lo que se produce acá y cómo se hace para enviarlo, digamos, a los otros centros penales, entonces? La mayoría de lo que se produce acá es para consumo propio, o sea, casi que todo lo que se produce acá. Solo este año que se empezó a producir, a haber una gran cantidad de cosecha de limón vecino, que ya se está exportando a otros centros penales. Entonces, generalmente todo se queda dentro del mismo sistema penal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos hortalizas, manejamos apio, culantro, coyote y lechuga. Apio, culantro, coyote y lechuga. También tenemos ayote, yuca, vainica, plátano y los cítricos que tenemos naranja y limón vecino. Bueno, vamos a caminar para que nos mostres entonces cómo es que se trabaja y vamos a otro tipo de cultivos. Vamos por acá. Vamos aquí por acá, saludando a los muchachos que están aquí descansando. Y bueno, estamos en el programa El Campo y Más, tanto en Radio Sinaí como en Canal 8 de Cabletica. Hoy venimos también con el fin de conocer las diferentes artesanías y la forma como podemos nosotros colaborar con la gente. Mucha gente cree que las personas que al ingresar al sistema penal termina su vida productiva, finaliza su vida productiva y también se paraliza lo que es el aprendizaje. Pero, muchos de ellos en este proyecto han encontrado la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades técnicas en el campo agrícola. Aunque la mayoría se hace de forma tradicional, también como dije se ha incursionado en lo que es la hidroponía con la siembra de apio y lechuga. Aquí tenemos unos cortes nuevos de yuca. ¿Qué tipo de yuca es? O sea, hay yuca que viene de San Carlos, que es yuca para exportación. ¿Esta semilla proviene de dónde? Esta viene mezclada y es de autovegetativa, lo que se produce acá y tiene de varios tipos. Usted puede encontrar huásima y también puede venir de esta de exportación. Perfecto. ¿También para consumo interno? Y todo es para consumo interno. Hace poco sembramos un corte de vainica allá arriba donde está este pabellón. Ajá. También tenemos un corte de ayote que se sembró hace poco a este lado. Vamos a verlo. Si quiere vamos a verlo. Vamos a caminar con este joven hoy aquí desde el centro Bastida de Paz, con el fin de conocer un poco y sensibilizarnos con más de mil personas que hoy están aquí en este centro penal. Y a los cuales tienen sus necesidades de todo tipo. Y bueno, desde nuestros programas del campo y más, tanto en radio como en televisión y de la Cámara de Comercio y donde usted quiera, pues pedimos ayuda y para los diferentes centros penales que hay en el país, no solo para este. La importancia de este centro penal también radica en que se fomenta lo que es el trabajo en equipo. Aquí se busca mejorar las convivencias que tienen las personas, sus relaciones interpersonales. Por eso es importante el apoyo para seguir manteniendo estas actividades, este programa. Perfecto. Bueno, aquí podemos también ver las instalaciones al fondo. Aquí a la parte, después de esa malla, es lo que está a la plaza donde ellos hacen sus actividades recreativas a la aire libre. ¿Y están trabajando ahí hoy? Sí, sí, parece que están haciendo algún trabajo de mantenimiento. Exactamente. Me comentaban que la gente que da mantenimiento aquí también son privadas. La mayoría de los trabajos que se hacen acá es con mano de obra de este centro penal. Personas privadas de libertad, ya sean trabajos de mantenimiento, llámese construcción, enchapado. Bueno, perfecto. Bueno, estamos en el programa de Campo y Más. Estamos como un venir a redescubrir lo que se hace acá en estos centros penales. No se me vaya y ya regreso. El Campo y Más. En breve, regresamos. Continuamos con el tema de la semana. Bueno, Max, usted sabe que hay una gran necesidad de limón, ¿verdad? Y el limón mecino. Contanos aquí, ¿qué es lo que tienen ustedes? Aquí tenemos más o menos sembrados, son unos 450 árboles cítricos, este limón mecino. La idea fue aprovechar el terreno, se quería meter algún tipo de cultivo, entonces el anterior encargado fue el que dio la idea de meter cítricos, en este caso limón mecino. Se tienen estos arbolitos que son para el consumo del centro penal, tienen aproximadamente tres años. Y se espera que para el otro año ya se pueda estar exportando a otros centros penales para el consumo de la población y funcionarios. Sí, qué excelente. Está muy buena la plantación. Hay que meterle una fumigadita ahí con elementos menores, boros, zinc, molibdeno, manganeso, fundamentalmente. Y ver la posibilidad de hacerlo. ¿Hay equipo? ¿Cómo fumigan ustedes aquí? ¿Con bomba de espalda o...? Hay bomba de fumigar manual y de motor, nada más que gasolina no nos envían, entonces es lo que podamos solicitarle a mantenimiento para que nos brinde gasolina. El combustible. El combustible. ¿Y las bombas están bien, sí? Pues no, ahí hay unas muchas que son reparadas, de varias bombas hemos podido lograr sacar una, dos, o sea, son bombas que algunas tienen hasta 15, 18 años. Y el mantenimiento y el uso que se le da acá es bastante, entonces sí están algo maltratadas, por decirlo así. Max, estamos aquí en este terreno en donde le decimos a la gente y fundamentalmente a los proveedores de insumos agrícolas que no cae nada mal, ¿verdad? Sí, les comento, por cierto, este contenedor que ven atrás, ahí era donde nosotros guardábamos las bombas de atomizar y lastimosamente hace unos meses pues se metieron a robar acá y se robaron estos equipos. ¿Aquí? Sí, increíblemente. O sea, le robaron los huevos al águila. Totalmente, es que al otro lado lo que hay es división, es un alambre de púas, y sinceramente cualquiera persona puede ingresar. Esto pasó y se llevaron las bombas que teníamos de fumigar, los equipos que utilizaban las personas de acá para darle mantenimiento a los cultivos. Es una lástima, pero pasa. Pasa, bueno, vamos a tratar por este programa del Campo y Más y por la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura, de ver la posibilidad de que podamos nosotros tener un aporte efectivo y eficiente para esto, para deficiencias de zinc, deficiencias de manganeso, deficiencias de oro, poder cubrirlas y también, pues, algunos árboles ya necesitan poda, en fin. Aquí hay naranja también, ¿verdad? Sí, estos son unos cuantos árboles de naranja que habían acá. Perfecto, y también plátano. Ahora, me decís que tenés una cuadrilla de personas que a veces están dispuestas y a veces no, por el problema de... Sí, con todo esto que ha pasado de esta pandemia, terrible, ¿verdad? A veces ya no se cuenta con todo el personal en todo momento. Últimamente sí han habido algunos casos donde se tiene que cerrar por respetar la cuarentena y las directrices del Ministerio de Salud. Pero la mayoría del tiempo sí están y, o sea, aquí se escoge demasiado bien la gente porque están fuera de malla. Entonces, las personas que vienen acá, han habido personas muy buenas, muy trabajadoras, que de verdad merecen una segunda oportunidad. Bueno, sí, no, yo siempre creo que el ser humano necesita una segunda oportunidad. O sea, inclusive la misma Biblia dice que hasta cuánto debo perdonar, hasta siete veces siete. Así es que no vamos a ser bíblicos, pero lo que pasa es que la sociedad de una vez castiga, marca y separa. Sí, sí, es cierto. Y así es. Somos prejuiciosos. Somos totalmente prejuiciosos. Así es que sigamos caminando y seguimos hablando. ¿Qué es lo que usted cree que está haciendo falta aquí para ser más eficientes? O sea, estamos hablando de que hace falta equipo. Sí, equipo, bombas de fumigar, ya sean manuales o de motor. También nos vendría bien una motoguadaña para hacer las actividades de chapea porque a veces las personas no alcanzan. Cuando es temporada de invierno, crece demasiado rápido el monte, entonces se necesita algo más rápido. También insumos. ¿Insumos? Pues siempre son bienvenidos, ¿verdad? Porque no todo el tiempo contamos con los insumos necesarios. Ya sean fertilizantes mayor, menor, foliares. Exactamente. O sea, fundamentalmente aquí se necesitan fórmulas completas para el limón y tal vez un programa de fertilización que pudiéramos darlo, pero además de eso mantenerlo. Sí. Porque... La constancia, ahora que no sea de una vez. No, porque estamos hablando de seres vivos. O sea, las plantas, al igual que nosotros los humanos o los animales, son seres vivos que necesitan una nutrición constante y balanceada. Aquí estamos viendo diferentes colores en los cítricos que muestran que verdaderamente hay unas deficiencias que hay que cubrir. Pero además de eso, estamos hablando de que la fertilización se hace con el fin de que una buena fertilización hoy es la producción de mañana. Entonces, si los árboles comienzan a deteriorarse, pues cada vez van a producir menos. Menos, correcto. Porque hay que reponerle al suelo, que es ese ser vivo, hay que reponerle los elementos que se les traen. Ustedes han tenido un dato, por ejemplo, de cuántos kilos de limones puede dar un árbol. ¿Kilos? Sí, o libras. No, no podría decirte como ciencia cierta. Bueno, o... ¿Cantidades? ¿O cantidades? Sí, sí, vamos. Ok, hagamos esa pequeña aritmética. ¿Cuántos buenos limones o cuántos limones puede dar un árbol? Bueno, estos de acá, que están empezando, el año anterior yo entregué una cantidad de 2.000 limones. Eso quiere decir que en promedio pueden irse unos 2, 3, 4 limones por arbolito. Ah, sí. Este año, solo este mes, casi voy a entregar 8.000. Ajá. Entonces... Y esos 8.000 es peso. Y ese peso... Ah, sí entiendo. ¿De dónde sale? De dónde sale, sí. ¿De dónde sale? Sí, son los nutrientes del suelo. Sí, aquí podemos ver... Como podremos ver estos limones que se cortaron para ser entregados al centro penal. Sí. Y aquí estamos viendo estos limones. Entonces, Max, estos limones, si uno pesara esos limones, ¿cuánto pesa un limón de estos? Bueno, es que 50 gramos. Ay, tal vez unos 60 o 75 gramos de estos. O sea, 10, 12 limones de estos hacen un kilo, digamos así. Sí. Ok, ahora sí, ¿cuántos limones hay ahí? Ah, aquí hay como 250. Ok, hay 250, digamos que hay... pueden haber unos 20, 25 kilos. Ajá. ¿De dónde sale esos 25 kilos? Son los nutrientes que salen del suelo, sí, las tantas que hay. Y hay que reponérselo. Es lo que le conversamos a la gente y le decimos a la gente, Max. Sí, sí, cierto. Es exactamente, sí, uno tiene que... O sea, de lo que cosecha, obviamente, también tiene que retribuirle al suelo, al cultivo, a la agricultura. Es así, hay que cuidar los suelos. Perfecto. Bueno, con Max hemos estado aquí, Max Navarro Fernández. Agradecerle a Max que nos ha atendido en estos dos bloques del programa El Campo y Más. Y verdaderamente vamos a tratar de ver qué hacemos y qué podemos sufrir, porque vale la pena. Muy amable, Max. Don Alejandro, le agradezco mucho, la verdad. Gracias por la oportunidad. Espero que de verdad puedan echar una mano a este centro penal, a este proyecto agrícola, que la verdad ha servido para muchas personas, para lo que es la inserción social. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a un corte y ya regresamos. El Campo y Más. En breve, regresamos. Continuamos con el tema de la semana. Bueno, y volvemos aquí desde el Centro Penal Bastida de Paz, con su administrador. ¿Grevin Ruiz Calero? Con don Grevin Ruiz Calero, aquí en uno de los talleres, donde ustedes pueden ver las bellezas cosas que la gente hace aquí, que los privados de libertad hacen y que tratamos por este programa y por intermedio de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura, ver la posibilidad de comercializarlos. Recordemos que es una realidad que vivimos en los centros penales. Hay muchas necesidades y una de ellas es que los muchachos tengan la oportunidad de poder vender lo que se hace aquí. Así que cuéntenlo, Grevin. Don Alejandro, bueno, primero que nada agradecerle la atención que ha tenido su persona para la visita justamente hoy a los talleres y en general a todo el Centro Penal, porque ya tuvimos la oportunidad de ir al sector agrícola. Vemos acá, efectivamente, mucha mano de obra y vemos artesanías efectivamente que requieren la salida, o sea, la venta para poder contribuir con ellos, así como con sus familias. Recordemos que ellos están aquí por una circunstancia legal, ¿verdad? Y no necesariamente por el hecho de estar institucionalizados, pierden todos sus derechos. Al contrario, más bien ellos están acá, como ustedes lo ven, propiciándose un oficio a efectos de poder colaborarles no solo con la resocialización, no solo con la inserción social, sino también para la colaboración de su familia, sobre todo en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo ahora con la pandemia, donde todo ingreso económico les representa obviamente una gran ayuda. Necesitamos, sí, obviamente, que las personas externas conozcan de las actividades que aquí se están realizando para que ellos también se acerquen al Centro Penal. El Centro Penal no es un residuo de personas, sino que es un conglomerado de personas que tienen aptitudes y potencialidades que están explotando a efectos de la reinserción social y poder colaborar con la sociedad y evitar, en la manera de lo posible, volver a un centro institucionalizado. Definitivamente, de ahí estamos. Estos son seres humanos como somos nosotros, solo que nosotros tenemos esa libertad de poder transitar donde queremos. Ellos están en un ambiente donde no se puede. Y yo creo que el ser humano es cruel cuando trata de que las personas sean, como dice usted, estén en otro ámbito y no. De aquí va a salir gente próximamente ya que ha cumplido su pena, pero que están trabajando y generan cosas muy bellas como las que hoy nuestro compañero Kenneth está grabando para este programa. E insistimos, necesitamos un lugar donde podamos tener esto permanentemente, que la gente pueda llegar y que pueda comprar y pueda ayudarles a los muchachos a poder salir adelante, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí, vieras que efectivamente, bueno, usted como presidente acá de la Cámara de Comercio, pues nosotros instamos a todo el comercio a unirse con usted, ¿verdad? A efectos de que nos puedan colaborar, no solo para la creación de espacios, sino para la creación de oportunidades fuera del centro penal, que les permita a estos muchachos en el momento de salir, sea con beneficio penitenciario, judicial o inclusive cuando han descontado la sentencia, que sepan ellos que van a tener un apoyo externo que les va a facilitar justamente la posibilidad de ser ciudadanos de bien, que eso es lo que se pretende a partir del plan de atención técnica que se les asignó y sobre todo evitar la revictimización, ¿verdad? Y sobre todo el reingreso a los centros penales. Los centros penales estamos, para nadie es un secreto, con un hacinamiento crítico, ¿verdad? Que si las personas externas que tienen la posibilidad de brindarles trabajo, estudio y sobre todo potencializar las actitudes que ellos han adquirido aquí o más bien que han venido a conocer aquí, muchas personas han llegado, don Alejandro, sin conocer la calidad de artesano que era, la calidad de pintor que era y aquí lo han llegado a descubrir. Entonces, ahora en el exterior, ellos saben que tendrían ese conocimiento básico para poder salir adelante en comunidad. Sí, definitivamente yo creo que es una apuesta que tenemos que hacer con mucha gana para que la gente entienda que lo que queremos es que el privado de libertad que sale de aquí tenga un oficio y que se valore y que sepa que es un ser humano que debe de seguir trabajando en esto, ¿verdad? Claro, vieras que uno acá, uno llama a la traslación de la pena o se conoce la traslación de la pena es que ellos están aquí pero sus familias en el exterior son los que le están sufragando los gastos a ellos por lo menos de los materiales y obviamente los materiales no nos los están regalando. Ellos tienen que ver la posibilidad de obtenerlos y traerlos aquí para ayudarles a estos muchachos. Por eso necesitamos en la manera de lo posible que cualquier institución nos pueda colaborar sea con insumos e inclusive hasta con capacitación. El Instituto Nacional de Aprendizaje nos daba la capacitación pero debido a lo de la pandemia se nos ha restringido mucho la oportunidad de que vengan entes externos a brindarle la capacitación pero aquí se han dado por parte de Lina, Hidroponía, Intarsia, Pintura y otros que ha sido una excelente, excelente iniciativa de parte de ellos por pedido de los convenios y eso ha posibilitado que muchas personas han salido y los hemos visto trabajando afuera ya con un objetivo primordial que es precisamente la labor, la educación y sobre todo el llevar a bien esa resocialización que se pretende dentro de los centros institucionales. Bueno y definitivamente hoy ha sido un día especial donde hemos venido a conocer verdaderamente lo que está detrás de, de cómo se puede decir, de rejas dolorosamente así es, pero bueno la vida es así La vida es así y si quiero dejar un mensaje, nadie está exento de estar por acá, cualquier persona independientemente de su extracto social, de su proceso de socialización, todos, todos, todos podemos estar aquí. Esperamos obviamente que nadie se vea enfrentado a un sistema penitenciario, sino más bien que seamos conscientes de que es un sistema penitenciario a efecto de evitar el venir aquí, pero sobre todo los que ya están aquí tengan ese proceso de socialización, le puedan ayudar a sus familias y puedan sobre todo salir con un testimonio de vida de que la cárcel acá contribuye en la manera de lo posible si la persona está dispuesta a cambiar esos hábitos de vida, a cambiar esas acciones que lo han traído acá y sobre todo fortalecerse a nivel interno, externo y sobre todo a la familia sus familias y la sociedad se los van a agradecer Gracias Don Greivin, Luis Calero, hoy aquí desde este centro penal Estamos en el programa El Campo y Más El Campo y Más Sin campo no hay ciudad Bueno y estamos con Carlos Segura Barrantes y con estas bellezas que Carlos hace. Cuéntenos, Carlos Primero que nada, tengamos buenos días y agradeciéndole a todo el centro penitenciario, del área técnica y a ustedes que los visitan el día de hoy en el taller con la gran intención de echarles una manita para seguir adelante en este lugar que realmente no es fácil porque estamos presos, estamos lejos de nuestras familias pero con la ayuda de Dios y los consejos de muchos compañeros aquí hemos aprendido a trabajar la madera por ejemplo, tengo estos camiones que los hemos elaborado aquí estos camiones son manuales, trabajado artesanalmente totalmente a pura mano y con una cuchillita de 3 pulgas de 3 centímetros de largo hemos trabajado, hemos aprendido a trabajar la madera en el caso mío yo saqué la escuela aquí, en el área escolar y saqué la escuela, estoy en tercero de colegio, que si no hubiera estado por estos lados tal vez no lo hubiera logrado también quiero decirles que hemos trabajado mucho que con esto yo me ayudo, mi estancia y comprando mis artículos personales, también ayudo a mi familia que es una de las bases fundamentales de todos los compañeros aquí que trabajamos en el área del taller para ayudar a nuestras familias aquí elaboramos como ustedes pueden ver, camiones se elaboran jarrones se elaboran floreros relojes caballos se elaboran las pangas se elaboran muchos como puede ver, el compañero está elaborando aquí un elefante que es algo totalmente manual aquí no utilizamos máquinas para eso totalmente manual compañeros trabajan en la pintura otros están elaborando jarras como puede ver, allá hay un chorreador allá hay jarrones que los compañeros aquí los hemos elaborado esto lo hemos ido aprendiendo poco a poco ¿Eso es tuyo? en nuestro sistema de estar presos ¿Cuánto poblaramos? seguimos bueno en el tiempo que hemos requerido de estar presos hemos aprendido a trabajar la madera como en estos en estos caballos que ya yo les había mencionado esto es totalmente a mano se trabaja totalmente a mano con esto nosotros los apoyamos para nuestras familias para trabajar con nuestras familias las familias de nosotros ellos como hace un rato el señor lo mencionaron ellos los ayudan con traer materiales para acá para nosotros poder elaborar todo lo que podamos en manualidades para nuevamente salir al exterior a las manos de nuestras familias para que ellos lo puedan producir en dinero para la ayuda de ellos y la ayuda de nosotros aquí adentro tenemos aquí hay otras manualidades como jarritas tenemos hay variedad realmente hay mucha variedad de artesanía tenemos una carreta típica totalmente típica todo elaborado en pura madera tenemos un rinoceronte tenemos lo que le llamamos la manita para rascarlos tenemos gallitos chiquititos tenemos por aquí lo que nosotros los baulitos que se elaboran aquí los baulitos que los elaboramos aquí como le devuelvo y le repito esto nosotros en las oportunidades que hay para sacarla viene nuestra familia y lo recogen y lo elaboramos nuevamente estas son las cosas que se trabajan aquí allá los tres compañeros tenemos un compañero que se dedica a la pintura otros que tallan hongos y ahí vamos apoyándolos apoyándolos unos a otros y entre todos los ayudamos y entre todos trabajamos perfecto vamos a un corte y vamos a seguir con otra gente aquí y esperemos que en la exposición que se haga la gente compre todas estas bellezas yo de antemano personalmente les agradezco muchísimo la oportunidad que me han dado de expresar y enseñar nuestros trabajos aquí para ser posible que lleguemos a un buen acuerdo lo que ustedes las proposiciones que traen para el bienestar de nosotros El Campo y Más en breve regresamos continuamos con el tema de la semana bueno y terminamos hoy el programa El Campo y Más por Canal 8 de Cabletica estamos en todo el país estamos en todo el país usted puede vernos desde Guanacaste Limón Punta Arena Zona Sur y hoy en la meseta central estamos con Ana Palacios Palacios Ana nos dice que estamos acá en el sector de la tercera edad adulto mayor adulto mayor entonces cuéntanos Ana que es lo que tenemos bueno acá estamos ubicados en lo que es el taller del adulto mayor al ser un taller de artesanías pues no tiene lo que es la instalación eléctrica verdad para quedar como claritos con eso entonces ellos trabajan con lo que son herramientas manuales no eléctricas y elaboran este tipo de artesanía que es como más pequeñita verdad lo que son bateas chorreadores carritos sabrosa y pues el detallado se hace a mano la finalización del producto verdad se hace a mano pero se quejan de que no tienen las herramientas suficientes y esto es un llamado a la gente es interesante la gente la gente en el sistema penitenciario cree que todos los que están en el sistema todos son jóvenes que están pensando en ver si se escapan etcétera etcétera y entonces tienen una serie de restricciones que se los hacen ver a uno aquí gente de 69 años que está aquí y que necesitan tener su su comodidad para poder trabajar bueno en este caso verdad este taller se hizo en función de que ellos tuvieran que hacer que tuvieran una posibilidad de algo más verdad por justamente la edad que tienen y para que el deterioro no se dé como tan tan rápido verdad porque el encarcelamiento pues deteriora entonces bueno se ha ido haciendo poco a poco el señor lo dijo antes era un ranchito ahora tenemos un tallercito de verdad la estructura es súper diferente a con la que iniciamos que era prácticamente el vivero que tienen actualmente verdad se trasladó de aquí para allá y el taller es este se trabaja con las condiciones que se tiene dentro del sistema y con la ayuda voluntaria de grupos a lo externo del penal y lo que se pueda según las directrices y la normativa ahora cuando hablamos de grupos al externo del penal de qué grupos estamos hablando grupos voluntarios mayormente son grupos religiosos de diferentes religiones si aquí tenemos todo este tipo de trabajo que se hace que es especial verdaderamente bonito lleva su tiempo en fin se mantiene ocupados me gusta mucho esa lapa la lapa que está ahí en fin Ana que podemos pedirle más al sistema que podemos pedirle más al sistema a mí me gustaría que tuvieran luz que tuvieran los tomas la instalación eléctrica que tuvieran herramientas aun y cuando pues es un taller de artesanía pero yo creo que falta algo para cortar más eléctricamente para afinar el producto afinar el producto que puedan ellos tener lo que se necesita aquí o diferenciar los ámbitos ámbitos o pabellones o pabellones porque hay pretender que este pabellón de la tercera edad pues salga algún acucioso que se quiera brincar la malla y todo lo demás como que no va que no si sería como la instalación eléctrica porque así ya ellos no dependerían del taller central tienen que estar llevando las piezas al taller central para que hagan los cortes y traerla de vuelta acá que también a veces es un tema un poco tedioso ahora Ana si uno pudiera conseguir quien hiciera esas instalaciones si pudiéramos uno conseguir la mano de obra y los materiales se puede hacer así se podría hacer dentro de las regulaciones dentro de las regulaciones dentro de las regulaciones de donación de donación y aquí tenemos el manto de su justicia meditaciones matinales para adultos de Eloy Guad es interesante Ana la gente no lee ahora sin embargo el leer te hace vivir conocer saber que sos diferente o que hay otros diferentes puedes viajar en un viaje submarino verdad que si algo interesante es que algunos de ellos han aprendido a leer acá que bueno verdad y ese espacio de lectura pues es una manera también de de gastar el tiempo verdad porque espacio no hay para todos en el taller pero si para que puedan hacer diferentes actividades vean la belleza que hay aquí vean la belleza que hay acá de la gente que trabaja aquí que hace estas cosas tan bellas y todo es empírico verdad y vean la herramienta y vean la herramienta que es los anteojos del señor y la sierrita que usábamos cuando estábamos en la escuela sí y también importante don Alejandro que muchos de ellos en el afuera pues su ocupación era otra totalmente era otra y aquí llegaron a aprender y hoy se dan cuenta que tienen otro tipo de habilidades habilidad o talento que no sabían que tenían bueno Ana yo creo que ha sido hoy un día muy especial salimos con muchas cosas más en el corazón fundamentalmente y en la cabeza de ver cómo podemos hacer desde donde usted me ve en el programa El Campo y Más hoy sabiendo que los centros penales todos en el país tienen las mismas necesidades al fin y al cabo las mismas necesidades sí es mucha la población y el hacinamiento también aquí es para 700 personas y hay más de mil hay más de mil hay más de mil personas y son seres humanos como usted que me está viendo como su tío su abuelo su hermano etcétera y nadie está exento a estar acá a estar acá a ocupar un campito y uno quisiera por este medio que tengamos más se llama resiliencia el sentir y tratar de sentir lo que la gente siente en un momento dado de su vida y ojalá que pudiéramos ser resilientes y pudiéramos compartir lo que tenemos con los demás exactamente no don Alejandro agradecerle más bien a usted el haber venido de conocer un poco del ambiente que era lo que yo le decía al inicio una cosa es estar afuera otra cosa es ya entrar acá y conocer la realidad del encarcelamiento exactamente como dicen los brasileños una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa y las dos son diferentes exactamente bueno hemos estado hoy en el programa Campo y Más dándole las gracias a la administración aquí del centro penal Bastida de Paz Antonio Bastida de Paz dándole las gracias también a la Cámara de Comercio Turismo, Industria y Agricultura del Cantón de Pérez de León que sé que nos vamos a integrar las necesidades que se tienen por lo menos aquí en el Cantón de Pérez de León gracias los esperamos la próxima semana con más temas de interés el campo y más